En internet uno se puede encontrar con todo tipo de investigaciones. En este caso un grupo de investigadores lo que están haciendo es analizar el uso de una armadura del medioevo. Cuando vemos a un caballero medieval vestido con su pesada armadura de acero que cubre todo su cuerpo, a menudo lo imaginamos moviéndose despacio y blandiendo su espada pesadamente, casi como si fuera un zombi. La ciencia, una vez más, nos demuestra hasta qué punto lo que vemos en el cine, las series o los videojuegos no tiene nada que ver con la realidad. Los pocos textos medievales que se conservan hoy en día nos muestran un panorama muy diferente a los del cine en lo que respecta a combates con armadura pesada. Un equipo de investigadores de la Universidad de Ginebra quiso experimentar con la realidad de moverse llevando una armadura que pesa alrededor de 30 kilos. Lo que hicieron fue reproducir la rutina de ejercicios que realizaba Bucicol. Él fue un mariscal de los ejércitos de Francia bajo Carlos VI desde 1391. Aparte de sus victorias militares, este guerrero se hizo famoso por su impresionante forma física, luchando con armadura de placas. El secreto de esa forma física no era otra que una rutina diaria de ejercicios con la armadura puesta que incluía correr largas distancias, ejercitar los brazos con un hacha o martillo, subir una escalera usando solo los brazos, escalar paredes o hacer saltos con pirueta. Los investigadores han pasado meses repitiendo los ejercicios de Bucicol recogidos en un manuscrito medieval conservado en la Biblioteca Nacional de Francia y llevando una réplica exacta de la armadura que pesa 26 kilos. No solo todos los ejercicios son posibles, sino que se pueden ejecutar con una sorprendente agilidad. El problema de llevar armadura no es tanto una cuestión de velocidad, sino de resistencia física. Un estudio similar, realizado por biólogos británicos, midió el consumo de oxígeno de la persona que llevaba la armadura y es 1.9 superior en carrera y hasta 2.3 veces mayor simplemente caminando con ella. El hecho de llevar casco empeora el rendimiento porque la entrada de oxígeno con el visor bajado suele ser muy limitada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!